hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más steph se va de hexatlón qué está pasando y es que el avance del episodio 67 nos dejó bastantes cosas de qué hablar una de ellas y la más representativa fue el momento del llanto de los contendientes y aunque en el principio yo pensaba juraba y creía que se trataba de marisola que estaba recibiendo o pasando por un mal momento analizando las cosas y en base a las situaciones que están surgiendo en redes sociales todo esto cobra un nuevo sentido y es que hay varias pistas en el avance que podemos analizar una de ellas es la de steph y es que se ha hablado se ha tocado los rumores de que steph estaría saliendo de hexatlón o que steph e inclusive tuvo un problema familiar y las fuentes más nefastas pues se ponen a especular acerca de la muerte de su madre lo cual hasta el momento no hay nada nadie ha dicho nada y de lo cual espero desde aquí que solamente se trate de una pésima horrible broma de mal gusto porque pues esos esas cosas no se andan deseando así que vamos a ver qué es lo que pasa porque en el avance se ve a rosique darles evidentemente una noticia bastante desagradable a los azules noticia que cae muy mal marisol se quiebra el mismo que no está llorando las chicas de contendientes están bastante mal y en ese momento también enfocan a mati mati quien parece ser que también está a punto de derramar lágrimas a punto de colapsar y es que todo esto tiene bastante sentido primero vemos que marisol sigue en competencia porque en el avance se le ve en la pantalla gigante del circuito de la mina que ella va a seguir compitiendo así es que ella sigue en competencia pero hay un momento en el cual enfocan ambos equipos y tú estás viendo esta imagen la estás checando aquí ya no aparece steph por ningún lado aunque vemos en los avances la noticia puede que se la den primero steph se vaya a revisión médica o no sé alguna noticia algún problema familiar desde aquí nuevamente lo aclaro eso que andan ya dando por seguro lo que pasó con su mamá la verdad hasta que no haya nada que sea 100% confirmado yo no me atrevería a hablar de así de esta manera acerca de la muerte de algún familiar aunque no conozca la persona yo no me atrevería a decir y afirmar qué pasó si ya lo saben y su fuente es totalmente pues correcta o algo así creo que tampoco son maneras para andar para andar divulgando perdón lo que ha pasado después de eso pues vemos cómo es que antonio rosique lleva puesta el traje la vestimenta típica de jiu jitsu brasileño el deporte la rama que practica steph la verdad es que esto si deja mucho de que hablar causa conmoción porque no creo que se la ponga nada más por ponerse el antonio rosique sino que algo alusivo al estar pasando qué vendrá qué pasa desde aquí son las cosas que están moviendo a hexatlón en estos momentos la güera sería una baja durísima para el equipo de contendientes yo creo que sí la verdad es que steph es una de las participantes más fuertes y un pilar en el equipo de contendientes que no creo que puedan reemplazar la verdad hay personas que no puede reemplazar de un equipo y ese sería steph solamente esperemos que esto sea un mal trago un mal sueño un mal momento y que si tiene alguna situación realmente familiar que esté viviendo durísima fuera de hexatlón y que la haga salir a ella que atienda primero es lo primero primero es la familia la familia nunca se olvida como decía stitch ojana lilo y stitch ojana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida pues así son las cosas si se trata de alguna lesión que no crean no la hemos visto es una cosa realmente que da muchísimas para pautas para hablar pero hasta el momento no hay nada confirmado así es que hay pistas en el avance si hay muchas pistas algo que sea confirmado hasta el momento no lo hay tú qué opinas de todo esto qué crees que pase con steph sería una baja durísima lo digo yo en lo personal me debería mucho ver salir a steph de esta manera creo que si steph tiene que salir que sea en eliminación dándolo todos los circuitos como siempre lo ha hecho la güera y desde aquí le deseo lo mejor tú qué opinas acerca de toda esta situación de hexatlón te invito a que me comentes aquí abajo en la cajita déjame tu opinión y nos vemos más adelante adiós